La Elipse del Parque del Libertador, Bernardo Higgins Riquelme, fue testigo del ingreso de la Presidenta de la República de Chile, la doctora Verónica Echelo H. Ligeria, pasada las 15 horas siendo bucheadas por ciudadanos identificados por la decadente derecha agrupada en la consigna Chile Vamos. Gracias por ver el video.